Seguimos con más noticias aquí en el canal de la producción y a continuación vamos a hablar acerca de un interesante curso que se va a estar desarrollando en nuestro país acerca de la formación en protección de datos personales y derechos digitales, esto enfocado principalmente a las empresas. Y para conocer más detalles acerca de toda esta organización ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro Leonardo Gómez, él es coordinador e investigador del TEDIC. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido nuevamente a Protecno. Muchas gracias Karina, hola una vez más. Y muchas gracias por la oportunidad de poder comentar un poco acerca de esta oportunidad para emprendedores, para pequeñas y medianas empresas que están interesadas sobre todo en fortalecer el cuidado de la protección de datos en lo interno. Muchas veces hablamos desde el usuario, desde el consumidor, los derechos que se nos están afectando, pero también entendemos que hay brechas cada día más grandes en materia de regulación, en materia de desafíos de compliance o control de los procesos internos de las empresas. Y bueno, esta es una invitación a poder pensar, por un lado, qué marco regulatorio tenemos en Paraguay, qué más necesitamos, pero por el otro lado también cómo revisar las prácticas que tenemos internamente en las empresas para garantizar los derechos de los usuarios, por un lado, pero por el otro lado garantizar la seguridad en el proceso interno de cada una de estas instituciones. Y eso es muy importante, Leo, porque van a ser como un enfoque general, no solamente, como mencionabas, no solamente enfocadas a los usuarios, sino que hacer algo más general, usuarios y empresas también, verdad, que ofrecen servicios. Ustedes desde TEDIC vienen realizando desde hace un buen tiempo varias investigaciones, estudios sobre el alcance, la importancia de proteger los datos personales y me imagino que toda esa investigación habrá hecho justamente este resultado de tener esta iniciativa de realizar este curso. Exactamente. Este curso lo estamos llevando adelante con dos personas expertas en el tema 3, en realidad. Por un lado, Gabriela Galilea, Juliana Gali y también un compañero de TEDIC que va a ser la parte de seguridad. Y también es fruto de un proceso de revisión bibliográfica que venimos haciendo desde ya varios años. Por un lado, haciendo el seguimiento de todas las discusiones legislativas que hay en Paraguay, pero por el otro lado también poniendo en perspectiva todos los estándares regionales y globales que hoy existen en la materia para poder mejorar las prácticas en la protección de datos. Allí lo que vamos a poner en perspectiva, por ejemplo, es la reciente ley de datos crediticios, una ley que hoy está en vigencia. Por años se discutió la ley de InforConf, cómo se protegen los datos de los usuarios que acceden a créditos, qué pasa cuando los datos se mantienen ahí y nos perjudican al momento de acceder a otras oportunidades en el sistema financiero, qué pasa con las entidades que se restringen a facilitar información de los usuarios que son propiedad de los propios usuarios. Bueno, todas estas discusiones hoy existen y están reglamentadas en una ley de datos crediticios que se implementó allá por el 2019 y que tiene una reciente reglamentación del Banco Central del Paraguay y también de la Secretaría de Defensa al Consumidor, que es una de las instituciones que va a estar participando también en el proceso y que también invita al curso. Lo interesante de esto es que ya nos pone algo que no estábamos viendo. Primero que el Banco Central está regulando burgos de créditos y está regulando en materia de protección de datos algunas prácticas, pero por el otro lado también que los usuarios hoy pueden acceder a la SEDECO para poder cuestionar en caso de que haya algún tipo de vulneración de sus derechos. Y esto también pone bajo una nueva capa de responsabilidad a las empresas que si no están al tanto, si no tienen el cuidado de origen de cómo manejar esos datos, si no conocen la política, obviamente esto es un riesgo latente para la gestión y la sostenibilidad que pudiesen tener incluso. Entonces por eso es importante que cuando hablamos de protección de datos entendamos que es una cuestión de trabajo multisectorial y que necesitamos estar a conocimiento para poder, por un lado, garantizar derechos, pero por el otro lado también para cuidar ese trabajo cotidiano que hacemos en los distintos espacios. Y qué importante es, Leo, justamente conocer todo esto que estás mencionando porque hablabas de que ya está vigente la ley de datos crediticios. Mucha gente no sabe, no conoce cuáles son los alcances que implica esta ley. Entonces a través de estos encuentros la gente también puede obtener ese tipo de información y sobre todo acceder a esos beneficios que le brinda esta ley, ¿verdad? Exactamente. ¿Vos pensás o piensan desde TEDIC que esta ley se cumple realmente actualmente? Es una ley con una puesta en vigencia muy reciente, eso es importante mencionar. Algo que vamos a hablar, por ejemplo, en el curso y que es una de las cuestiones que va a plantearse ECO, es decir, cómo se viene implementando desde el lado de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Cuántos sumarios existieron o cómo se llevaron adelante o qué establece la norma. Eso es algo que lo vamos a hablar. Como la ley es muy vigente en implementación, nosotros estamos terminando las primeras investigaciones al respecto sobre cómo las empresas están poniendo en perspectiva el cuidado de datos personales a partir de estas regulaciones, que esperamos lanzarla en unos meses. Pero en cuanto al planteamiento institucional, durante el curso vamos a tener también esa posibilidad de compartir con la Secretaría de Defensa del Consumidor para saber cómo se viene llevando adelante. Porque, claro, la regulación ya está, podemos dar por hecho que se está implementando, porque esto regula a las casas de crédito, regula a las entidades financieras, obliga y sabemos que hoy se están revisando, incluso cambiando los términos y condiciones de algunos bancos, de algunas entidades, que ya en el sitio web aparece, tus datos están siendo protegidos según la Ley de Protección de Datos Crediticios. Entonces, si bien a veces es una mención en un contrato que no llegamos a leer, claro que tiene consecuencias o podría tener consecuencias, pero también podría tener garantías o derechos. Sabemos que esta ley es insuficiente y es un poco la discusión que nosotros planteamos cuando se abrió esta propuesta de ley. Porque, claro, tenemos una ley que restringe el cuidado a un ámbito muy específico y con unas particularidades distintivas, pero en el marco general no tenemos una ley de protección de datos personales. Entonces, independientemente de que haya una ley de un sector en particular, no tenemos una regulación que nos proteja en lo cotidiano, incluso cuando, por ejemplo, la cadena de control se rompe en estos datos. Porque si bien hay una responsabilidad de custodia de los bancos o de las financieras, sabemos que cuando hablamos del ámbito privado hay muchos otros mecanismos por los cuales se recopilan datos que no tienen nada necesariamente que ver con el scoring o capacidad de pago del usuario. Entonces, hay grandes desafíos, es todo un horizonte que se está abriendo en Paraguay. Paraguay está muy aletargado en materia de regulación. Estamos hablando que es el único país junto con Bolivia en la región que no tiene una ley de protección de datos personales y hay que ser enfáticos en eso porque hay una responsabilidad legislativa de tomar la aposta del Poder Ejecutivo, de tomar la aposta en esto para poder tener un marco, una entidad regulatoria y tener una autoridad que nos proteja frente a estas amenazas que hoy tenemos, que ya no son solo locales. Sí. Y justamente que mencionas la ley de datos personales, en el próximo bloque queremos profundizar un poco más acerca de cuáles son los alcances, los objetivos, cuál es la misión justamente de este proyecto que están llevando adelante, impulsando desde TEDIC y varias organizaciones más también que trabajan por los derechos digitales en nuestro país y bueno, que está estancado ahora en el Congreso, verdad, lamentablemente, pero esperamos que haya pronto una respuesta. Pero vamos a enfocarnos también en la organización de este curso, ¿Dónde va a ser? Dar esos datos técnicos a la gente para que también la gente pueda agendar y se pueda preparar el horario, si tiene algún costo, todo lo que puedas mencionar. Bueno, lo más importante de este curso es gratuito. Este es un curso dirigido a emprendedores pequeñas, medianas, incluso grandes empresas que tengan trabajadores, empleados que quieran participar, el espacio está abierto. Es un espacio de cupos limitados, ¿no? Sabemos que cualquier proceso pedagógico que se quiera hacer de calidad tiene sus limitaciones, entonces tratamos de ser cuidadosos con eso. En el curso van a ser prácticamente cinco encuentros, todos virtuales, todos virtuales. Van a ser de 16 a 17 y 20 horas, desde la próxima semana hasta la siguiente, ¿no? Durante dos semanas van a ser encuentros de capacitación, tres veces en la primera semana y dos más en la siguiente. Y con las clases ya pregrabadas también, de modo a que una vez que hayan dado la clase o participado en el espacio de preguntas y respuestas, si hay algo que no haya quedado claro, se puede volver a revisar. Van a haber bibliografías sugeridas. Y lo más importante, nosotros ya con una experiencia y un bagaje que venimos trabajando de pedagogía en los últimos años, lo que implementamos es este sistema híbrido, ¿no? De espacios grabados, de clases grabadas, uno puede anticipar y verlas, pero los espacios de preguntas y respuestas son exclusivos con el ponente o expositor. Entonces, lo que tratamos es que realmente todas las conversaciones que a veces no conseguimos darlas dentro de las empresas, se agotan en nuestros procesos internos, tenemos esas inquietudes que resolver, bueno, vamos a tener esos espacios para la conversación, porque vamos a tocar temas muy interesantes. Si bien vamos a tocar temas con Juliana Galli, que va a hacer una explicación de, bueno, cuáles son los antecedentes de la protección de datos, la historia de la protección de datos, cuáles son los principios que rigen la protección de datos personales acá y en todo el mundo, qué estándares existen. Entonces, vamos a pasar después a un análisis muy conciso, porque es una ley larga, sobre la ley de protección de datos crediticios, que regula cuáles son las entidades, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos y cuáles son las sanciones. Para las sanciones vamos a tener en esa jornada de capacitación la presencia de probablemente el director jurídico de la Secretaría de Defensa del Consumidor, que va a estar comentando, bueno, esto que te había anticipado, Cari, cuáles son las sanciones que ya pudiesen estar aplicándose. Y posteriormente va a haber una jornada de seguridad digital para empresas. Una jornada donde, si bien ese es un proceso que puede llevar mucho tiempo, es una aproximación a, bueno, cómo hoy la seguridad digital está siendo clave en las empresas por los riesgos que implica, por los cuidados que requieren, las vulnerabilidades que pudiesen ocurrir. ¿Qué experiencias existen en el mercado nacional? O sea, el mercado paraguayo no está ajeno a las amenazas de seguridad y eso implica que pensemos la seguridad desde el último empleado que tenemos hasta los mecanismos físicos de seguridad, no solamente digital. ¿Quién accede a una computadora? ¿Quién puede meter un pendrive? ¿Qué software usamos en la computadora? Bueno, toda esa conversación también la vamos a tener en ese espacio y posteriormente vamos a tener ya espacios más de taller en línea o con división en grupos donde la idea es poder escucharnos, poder dividir por sectores de trabajo cuáles son las problemáticas y poner estudios de caso y prácticas que nos permitan, que permitan por lo menos a los participantes llevar estos criterios a la práctica. ¿Cómo evaluar la política interna con relación a la regulación y con relación a los procesos que estamos llevando adelante para mejorar el ecosistema interno? Leo, ¿la forma de inscripción? Bueno, está disponible, pueden acceder a las redes sociales de TEDIC o la página web TEDIC.org, ahí van a encontrar la convocatoria al curso hay un formulario, un formulario bastante práctico de completar nosotros ya estamos por encima de las expectativas de inscripciones eso es importante mencionar, entonces por favor inscríbanse hoy si es que vieron ahora el programa, ahora y porque ya estamos por encima del cupo entonces vamos a tratar de hacer algún tipo de moderación de perfiles ahí de convocatorias en función a los criterios que están establecidos para garantizar la mayor participación y lo importante, si te inscribiste y participas, 80% de participación obligatoria vamos a contar ese proceso con las evaluaciones que también tenemos dentro del curso porque al fin y al cabo lo que queremos es que la gente salga con capacidades y que esas capacidades puedan contribuir al ecosistema de protección de datos en Paraguay. Vamos a apurarse entonces porque los cupos también son limitados y ya están pasando las expectativas como mencionaba Leo entonces hay que aprovechar este curso porque es virtual y también gratuito 문aj ninguém no no